A ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma. Laboral Cucha Empresas. A pesar de esos datos, hoy en el gobierno de Navarra hablan de optimismo porque son casos, dicen, menos graves y proponen ya opciones para la desescalada como cambios en la atención médica, donde se apuesta por la vía telemática frente a la presencial. Hoy, además, la presidenta ha asegurado que la epidemia puede darse por controlada y que Navarra está preparada para la desescalada. Estamos en una buena posición para afrontar ese escenario que está por venir. Parte epidemiológica, como digo, razonablemente controlada. Una desescalada que, como adelantó, tendrá una nueva medida de alivio este sábado. La de salir de paseo o hacer deporte. Los detalles los explicará esta misma tarde el ministro de Sanidad, pero ya sabemos que habrá horarios. El coronavirus que hunde la economía española más de un 5%, el mayor desplome en casi un siglo. En Navarra cae el PIB entre enero y marzo más de un 4%, algo sin precedentes en la economía de la comunidad. Se calcula que no se volverá una actividad semejante a la del inicio de esta crisis hasta 2022. Estamos ante una crisis sin precedentes y cuyas consecuencias sanitarias, económicas y sociales son y van a ser muy graves. Pero solamente estamos viendo a la punta del iceberg, ya que el desplome de actividad en el segundo trimestre superará ampliamente el del primero. Sin duda, reiniciar la economía es fundamental. Hoy estaremos en Volkswagen. Es el segundo día de trabajo tras el parón de marzo. Durante estas tres primeras semanas solo se reincorporará el turno de mañana y aumentan las medidas de seguridad. Hemos tomado la temperatura, la entrada a la fábrica. Que dentro de la línea tienen desinfectante para las herramientas, que tienen también hidrogel para las manos. Tienen en las salas de descanso unos compartimentos donde pueden estar tranquilamente sin la mascarilla. Empresas que se preparan para esa desescalada con medidas de prevención como las que ven mamparas de protección personal que ya encargan comercios, restaurantes o farmacias. La demanda es tan alta que en esta fábrica no dan abasto. Luego lo vemos. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano En todos los niveles del sistema vamos a cuidar y vamos a estar preparados para si hubiera un rebrote o un repunte. Si tuviéramos que dar en algo, una pequeña marcha atrás. Eran las palabras de la consejera de Salud. Lo cierto es que hoy tenemos sobre la estadística 222 nuevos casos activos más que ayer, llegando a los 3.576. Es decir, 222 personas más que han dado positivo respecto al día de ayer, cuando se reportaron 134 o antes de ayer que fueron 84. Junto a este notable incremento son ya 254 las personas que han muerto con coronavirus. Tres más las UCI siguen bajando la presión, hay 40 pacientes y lo que se sigue sumando son curados. 2.113 Bueno, estos son los datos. Ahora la explicación que ha dado la consejera de Salud sobre el error informático de ayer que llevó a señalar un repunte de 16 fallecidos en un día, cuando veníamos de tres jornadas con 2, 1 y ningún fallecido. Lo explicaba así la propia consejera Santos Indurain. Que por un problema en el reporte de datos y en el registro, por parte de nuestro sistema automatizado de seguimiento a lo largo de la última semana, sobre todo del fin de semana, se remitió ayer miércoles una cifra total al ministerio que llamó la atención al ser muy elevada, de 16. En ningún momento esta ha sido una información ocultada y lo importante, desde luego, es que la tendencia del descenso que tenemos continuado y sostenido en el número de fallecimientos no se ha quebrado. La consejera que ha señalado que Navarra tiene controlados la mayor parte de indicadores para pasar a la fase 1 de la desescalada en el camino hacia esa denominada nueva normalidad. El paso, desde luego, a la fase 1 es un paso en el que los indicadores que estamos trabajando son indicadores que la mayor parte de ellos los tenemos y los controlamos y estamos en disposición. Pero, como he comentado, hay algún otro en cuanto al estudio de contactos que los estamos trabajando y para este paso va a estar desarrollado. Indicadores sobre la respuesta de los sistemas sanitarios ante un hipotético rebrote del coronavirus que pasan por cuestiones como las que ya se están trabajando para minimizar riesgos en atención primaria y también en los hospitales. Una atención sanitaria que no volverá a ser como antes. El coronavirus lo ha cambiado todo en la sanidad navarra que ve como una oportunidad de futuro adaptarse a esos cambios en la atención a los pacientes. Se llama telemedicina. Hemos comprobado que se pueden resolver muchas consultas de resultados sin tener al paciente delante por vía telefónica o telemática. Es necesario un desarrollo de la telemedicina y la tecnología que facilite un adecuado abordaje y seguimiento de los problemas de salud, minimizando los contactos presenciales. Desde atención primaria se trabaja ya en un futuro próximo en tres fases. De mayo a junio se reanudarán las atenciones aparcadas por la crisis. Entre julio y septiembre, aprovechando las vacaciones, establecerán planes de salud locales por zonas básicas. Y a partir de octubre se retomarán distintas actividades, todas priorizando las situaciones de riesgo y todas bajo la misma premisa. Esto se tiene que ver con una oportunidad. Las consultas presenciales no se van a anular, se van a reducir, se van a orientar a aquellas personas que de verdad las necesitan, obviando a aquellas otras que pueden ser solucionadas de una manera igual de correcta a través de otros mecanismos telemáticos, telefónicos. En esa misma línea trabaja la red hospitalaria en reorganizar todo el sistema en los seis hospitales navarros bajo lo innovado en la crisis del COVID. Que hagan esta atención más flexible, más accesible, más amigable y más segura. La reorganización prioriza las necesidades de los pacientes, su seguridad y la de los profesionales, el denominado balance riesgo-beneficio que asume la convivencia con el virus o la reorganización de espacios de consulta. Pasando de las llamadas telefónicas a las videollamadas y de las consultas por escrito mediante historia clínica a los contactos más directos. Parece que nada será lo mismo. Creemos que es uno de los elementos que tiene que venir para quedarse. El sistema sanitario Navarro hace de la necesidad virtud. Estos elementos, si se instauran y se quedan en nuestro sistema, no deben verse como una pérdida de calidad del mismo, sino seguramente con una posibilidad de hacer y prestar un mejor servicio, más ágil y más ordenado a las necesidades de la población. Navarra está preparada para afrontar la desescalada, también lo ha asegurado la presidenta María Chivite. Un plan que asegura se llevará bajo el marco fijado por el gobierno central, pero con parámetros e indicadores propios de la comunidad foral. El Ejecutivo, además, ya ha comenzado a elaborar el plan de reactivación social y económico que entrará en marcha una vez haya concluido el proceso de desescalada, previsiblemente en junio. Chivite dice que Navarra... Estamos en una buena posición para afrontar ese escenario que está por venir. Parte epidemiológica, como digo, razonablemente controlada. Con la reticencia de E.H. Bildu. El gobierno de España ya nos ha dicho que a partir de esta semana y para el 11 de mayo, pues estaremos en condiciones, no sé según qué criterio. La comunidad foral seguirá la ruta marcada por el gobierno central, pero añadiendo indicadores propios. Queremos plantearnos de manera asimétrica en Navarra por zonas básicas de salud. La única condición que se nos ha puesto a eso es que podamos controlar o cerrar esas zonas básicas de salud y avanzar más rápido unas que otras. Una estrategia fundamentada en un pilar, la detección de nuevos casos. Los grupos parlamentarios piden más test y una buena comunicación. Para mapear el avance del contagio, test todos los posibles, no diremos ni dónde ni a quién, no entramos. Entendemos que es la autoridad sanitaria quien debe fijarlo, pero evidentemente todos los posibles. El pequeño comercio que tiene que abrir el día 4, porque creo que tiene que abrir el día 4, no saben en qué condiciones, no saben hoy en qué condiciones tienen que abrir. Hay muchísimas dudas y esas dudas se tienen que resolver ya. No se puede esperar a pasado mañana, porque es que pasado mañana estos comercios tienen que estar abiertos. El Ejecutivo elabora una hoja de ruta para el plan de reactivación y reconstrucción económico y social. Se trabajará en él mientras dure la desescalada y entrará en marcha una vez haya concluido ese proceso. El Gobierno tiende la mano para elaborar este plan a los diferentes grupos. Y Navarra Suma pide que se hable en presente, no en futuro. Para que haya acuerdos lo que no podemos estar es eternamente ultimando. Y Navarra necesita ya ese plan de reactivación económica y social. Sobre empleo, también el líder de Navarra Suma pide a la presidenta que se flexibilicen los ERTEs, hecho que, dice Chivite, ya ha trasladado al Gobierno de España. Un pleno en el que también se ha hablado del ámbito educativo. El consejero de Educación ha asegurado que antes de que finalice la primera fase de la desescalada, habrá un plan de reapertura educativa. Afirma que ya se está pidiendo información a todos los centros educativos y que ese plan de reapertura se dirige al alumnado menor de 6 años, cuyos padres tienen que trabajar de manera presencial. Con la mirada puesta en el futuro, se han trasladado ya protocolos de higiene y seguridad y se ha preguntado a todos los centros por cuestiones como la utilización de EPI, protocolos de entrada y salida, ratios de alumnado o también la distancia. Bueno, y en este punto nos fijamos en los datos de España. Termina el mes y lo hace con el menor aumento de fallecidos. Ahí lo tienen 268 desde el 20 de marzo. En cualquier caso, la cifra sigue siendo dramática. Más de 24.500 muertes por el COVID. Bajan también considerablemente el número de contagiados, unos 1.300. En total ya son más de 213.000. Otro dato positivo, el de los curados. Más de 112.000, más de 3.000 en la última jornada. Es decir, los curados duplican de largo al de nuevos contagiados. Los datos son favorables dentro de la prudencia que hay que tener y sobre todo dentro de la euforia contenida que tenemos que tener porque no es solamente un problema de cómo evoluciona esta onda epidémica, sino del conseguir mantenernos en estos números bajos durante los próximos meses. Entonces, estamos todavía en un riesgo importante de tener nuevos brotes epidémicos. Antes de la desescalada, este sábado 2 de mayo, llega la próxima medida de alivio. Se podrán realizar deporte y paseos de manera individual en la calle. A la espera de que esta tarde comparezca el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para detallar las condiciones en las que hay que llevar a cabo esa medida, Fernando Simón adelantaba que habrá horarios con la mirada puesta en los colectivos más vulnerables. Además, matizaba que con deporte individual no solo se refiere a caminar o correr. Tratar de reducir riesgos de que los grupos más vulnerables puedan exponerse a situaciones que facilitaran, en caso de que estuviera el virus por ahí, la transmisión. Eso se consigue básicamente con una organización adecuada de los horarios en los que cada uno de los colectivos implicados pueda realizar la actividad de alivio que se haya propuesto. Tabla de surf o una tabla de windsurf. Depende de dónde viva cada uno, cuál sea su deporte. Mientras sea individual y se cumplan las normas que se den esta tarde, que desde el ministro de Sanidad esta tarde, yo entiendo que la aplicación es a deportes individuales. Y más asuntos porque el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Ramírez, a esta hora está a la espera de comparecer en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que se lleva a cabo en el Senado. Una comisión donde las diferentes comunidades debaten sobre la situación generada en estas entidades por el estado de alarma, en la que además de los representantes de las diferentes comunidades participa la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías. Bueno y nos fijamos ahora en cómo ha sido la vuelta al trabajo de Volkswagen. Hoy es el segundo día que lo hacen bajo estrictas medidas de seguridad. En Navarra, empresas como Volkswagen han retomado su actividad esta semana. Es la denominada vuelta a la normalidad durante la desescalada por fases. La fabricación de los vehículos en Volkswagen ya está siendo posible, como se puede apreciar en este panel de aquí, con el número de vehículos que se fabrican a lo largo del día. Todo ello es posible gracias a los 2.000 trabajadores que ya se encuentran en sus puestos de trabajo. Aunque por ahora la normalidad es relativa, por las nuevas normas de seguridad que comienzan así. Les hemos tomado la temperatura a la entrada de la fábrica. Que dentro de la línea tienen desinfectante para las herramientas, que tienen también hidrogel para las manos. Y que repercuten hasta en la hora del descanso. Tienen en las salas de descanso unos compartimentos donde pueden estar tranquilamente sin la mascarilla, comiendo el bocadillo y descansando. Otra medida que se ha tomado es la de modificar los turnos para evitar posibles contagios. Nos posibilita que todas las personas que estén trabajando no se crucen con las personas que vienen a trabajar y por otro lado desarrollar también todo el plan que tenemos de limpieza y desinfección. Aunque el virus ha contagiado la posibilidad de exportar los vehículos a otros países. Hace falta también que veamos cómo evolucionan en esos países las aperturas de los mercados, los tráficos de personas, de mercancías, que son donde nosotros tenemos que exportar esos coches que todavía los clientes de esos países tienen que pedir. A pesar de las circunstancias, cada vez son más las empresas que se ponen en marcha. Lo cierto es que habrá que esperar a 2022 para que el nivel de actividad vuelva al de antes de esta crisis del COVID-19. La economía atraviesa una contracción sin precedentes. Los datos del primer trimestre del año vaticinan que lo peor está por venir. Lo reconocía la consejera de Economía del Gobierno de Navarra, Elma Saiz. A la crisis sanitaria le va a seguir una económica sin precedentes en la historia reciente. El parón de la actividad ha provocado una caída del PIB en Navarra del 4,1% de enero a marzo con respecto al trimestre anterior. Un 2,8% en términos interanuales que vaticinan la dura caída próxima, pues hasta febrero el crecimiento era estable y solo reflejan los 15 primeros días del confinamiento. Solamente estamos viendo a la punta del iceberg, ya que el desplome de actividad en el segundo trimestre superará ampliamente el del primero. Y la evolución durante la segunda mitad del año depende de muchos factores todavía desconocidos de eso que vamos conociendo como la fecha del levantamiento del estado de alarma, la forma en que se articule la desescalada o incluso las posibilidades de que exista un nuevo repunte o rebrote de la pandemia. En España la caída ha sido aún mayor, un 1,1% más hasta el 5,2 trimestral y un 1,3% en el interanual hasta alcanzar el 4,1%. El motivo, la mayor dependencia con respecto a un sector claramente castigado. Nuestro sistema productivo con menos dependencia del turismo y de la hostelería, dos de las ramas más afectadas por esta crisis que en otras comunidades. El elevado peso de nuestro sector industrial, así como un mercado laboral fuerte y un mayor nivel de riqueza de la población, podrían mitigar las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia y contribuir a una recuperación más rápida que en otras zonas del país. Factores que no evitarán que las consecuencias económicas se prolonguen más allá de la alarma sanitaria. La contracción del PIB será aún mayor en los meses que restan del año entre un 6,4% y un 9%. La incertidumbre económica provoca un desplome histórico tanto de la oferta como de la demanda. Es posible que haya que esperar hasta 2022 para alcanzar el nivel de actividad que teníamos en 2019. Las limitaciones que afectarán al desarrollo de muchas actividades productivas en los próximos meses, como la hostelería, el turismo, el comercio, los servicios deportivos y culturales, también el parón del comercio internacional, que es una palanca fundamental para la economía regional, la pérdida de empleos y el debilitamiento del consumo van a dificultar sin duda alguna la reactivación de la economía. Navarra ha perdido casi 7.000 afiliados en la seguridad social, un descenso del 1% o se han tramitado más de 6.500 ERTE que afectan a casi 56.000 trabajadores. El 40% de las empresas navarras han cesado su actividad, 3.200 personas han aumentado el paro. Estamos ante una crisis sin precedentes y cuyas consecuencias sanitarias, económicas y sociales son y van a ser muy graves. Pero solamente estamos viendo a la punta del iceberg, ya que el desplome de actividad en el segundo trimestre superará ampliamente el del primero. Unas previsiones que aún pueden empeorar si varía el estado de alarma y las fases de desescalada. Y con motivo del Día del Trabajador Mañana, los líderes de la AILAF en Navarra han centrado sus mensajes en los trabajadores de la primera línea de la batalla del coronavirus. En esta crisis sanitaria han quedado en evidencia los sectores que realmente son esenciales. Nos referimos a las labores de cuidado, a la salud, a la limpieza o a la alimentación. Creemos que en este escenario es más importante que nunca la activación social y la movilización para conseguir abandonar las políticas de autoridad, dar centralidad a las labores de cuidado, potenciar los servicios públicos y priorizar nuestra economía local frente a la globalización. La precariedad nos impone miseria y que además el privatizar y el recortar afecta a nuestra salud. Por ello también queremos poner en valor el trabajo que estamos haciendo estos días en supermercados y en hospitales y en el resto de actividades garantizando que todos y todas tengamos nuestras necesidades cubiertas. Bueno y lo estamos viendo estos días, las empresas se preparan para esa desescalada y volver al trabajo incrementando las medidas de seguridad. Ya hay que estas mamparas que van a ver de seguridad se están convirtiendo en un elemento que cada vez piden más comercio, restaurantes o farmacias aquí en Navarra. Las fabrican en esta empresa que también ha tenido que reinventarse, antes se dedicaban a realizar mostradores y ahora emplean todos sus esfuerzos en estas mamparas. Está la demanda que la materia prima, el metacrilato, ha aumentado su precio un 25%. Tristemente las mamparas de protección interpersonal pues posiblemente sean las nuevas mascarillas. Hay mucha demanda de material, hay países de la Comunidad Económica Europea que están comprando mucho metacrilato y realmente desde mediados de marzo aquí hemos tenido que tocar diferentes fábricas y se están quedando sin stock. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Los equipos de fútbol no se entrenarán en sus respectivas instalaciones o ciudades deportivas hasta que los jugadores se hagan los test de la Liga. De esta forma se retrasará unos días la vuelta de los futbolistas de Osasuna a Tajonar. La fase 0 del estado de alarma permite la práctica individual en los centros para los profesionales, si bien el protocolo de la Liga no lo autoriza hasta que se realicen esas pruebas. Lo cierto es que pocas modalidades deportivas compiten en verano. Un periodo abierto a las grandes competiciones y no a las ligas nacionales, pero es algo que no ocurre con el béisbol, cuyo parón por la crisis sanitaria le llegó en el primer tercio de la campaña. Mientras que el fútbol, baloncesto, balomano, entre otros, debaten qué hacer con el ocaso de sus respectivas temporadas. Hay un deporte como el béisbol y también el softball que el parón por esta crisis del coronavirus les ha cogido en el primer tercio de la temporada. Son deportes básicamente de verano, que se juegan al aire libre y con buena temperatura. Por lo tanto, nuestra temporada en la Liga Nacional estaba a punto de comenzar. Los juegos deportivos estaban recién comenzados y por tanto tenemos muchas ganas de que la actividad deportiva de nuestro deporte, de nuestros deportes, puedan retomarse en cuanto sea posible. Tras la desaparición del Pamplona, Navarra contaba con solo un representante en división de honor. Antaño llegó a tener cuatro en la máxima categoría, siendo una potencia junto a Cataluña y Canarias. Somos partidarios de que por lo menos nos dejemos la puerta abierta para que en caso posible podamos jugar, aunque sean formatos diferentes o reducidos, pero poder mantener la competición. Carpio es el único navarro fijo para los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio. Es un anotador asiduo a las grandes citas del béisbol a nivel mundial. Al principio es un pequeño poquito de decepción, pero bueno, sabiendo que el año que viene la ilusión está ahí, que iremos todos más tranquilos, pues bueno, pues hay que tomarlo con cierta alegría. Será en 2021 cuando sume unos nuevos Juegos Olímpicos a su palmares de grandes citas. La Vuelta a España no pisará tierras holandesas como estaba previsto. No en vano, la ronda iba a comenzar en ese país donde iba a transcurrir sus tres primeras etapas. No afecta a priori a las jornadas con protagonismo, Navarro pasa por tanto de 21 etapas a 18 a expensas de que la semana que viene se cierren todas las fechas. Todavía no conocemos las fechas definitivas de la vuelta, pero la intención de la vuelta es que no haya variaciones sustanciales en las mismas. Estas variaciones pueden venir motivadas como consecuencia de que ante las nuevas fechas, pues alguna ciudad, pues por tener algún tipo de programa previsto para las nuevas fechas, pues les sea imposible acoger o bien la salida o bien la meta que tuviéramos planeado. Pendientes aún de qué va a ocurrir con el fútbol, no solo de primera división, sino del resto de categorías. También en la femenina, donde este viernes recordaremos en Navarra Televisión el partido entre Osasuna y a la vez de la Liga Reto y Verdrola, disputado el mes pasado de noviembre. El partido acabó con un empate a dos. Las rojillas desaprovecharon un 2-0 favorable gracias a un doblete de Patricia Zugasti, pero el glorioso igualó la contienda en los últimos minutos. El partido lo podrán disfrutar este 1 de mayo a partir de las 5 de la tarde. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Y antes de irnos, miramos a China, epicentro de esta pandemia, porque allí, por ejemplo, ya están intentando volver a la normalidad. Nos lo cuenta, desde allí nos lo contaba un periodista que está en Shanghái y lo hacía en el programa La Muga de esta casa. El presente de China podría ser el futuro de España dentro de dos meses. Un futuro que el periodista Zigor Aldama ve con esperanza desde Shanghái. Bueno, pues más o menos la normalidad está ya casi estable. Nos sorprende mucho, por ejemplo, que los bares y los restaurantes estén abiertos y además no tengan ningún tipo de distanciamiento social. Una normalidad en la que se extreman precauciones y la vigilancia. Solo se pueden mover libremente quienes registran un código verde, es decir, los que están libres del virus. Un salvoconducto que llevan en el móvil convertido en herramienta de rastreo para contener la propagación. Le tenemos que dar todos los permisos en el móvil. Esto quiere decir que tiene acceso a todo lo que hacemos, a la ubicación que tenemos. Las miradas están puestas ahora en el noreste del país, donde un nuevo brote ha hecho saltar todas las alarmas. Allí la gente tiene que estar entre 30 y 35 días de cuarentena. Esto lo que previene es que el coronavirus se siga propagando y así lo que se hace es evitar un confinamiento de toda la ciudad o de toda la provincia y hacerlo solo de forma quirúrgica. China intenta frenar también el contagio económico, aumenta el paro y actualmente su mayor preocupación son las empresas que fabrican en China y venden fuera ahora que el resto del mundo está cerrado. Bueno y nos despedimos ya con las voces de la Escuela Municipal de Música San Blas de Milagro, con este chiquitita de Aba que han grabado desde sus casas, con el que quieren trasladar un mensaje de ánimo y de agradecimiento a sanitarios, mayores y niños. Más información ya saben en nuestra web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde, adiós. Nos esperamos hoy en casa Para ayudar a Luis, a María y al Palito A ti comercio, a ti profesional, a ti empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.